muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muesas gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que no deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de este fantástico juego que nos llega de forma gratuita en la mano de epigen y que podremos disfrutar de él a partir del próximo jueves en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar hasta aquí el juego es de dunjo of najehulbeuk vale este juego que tenemos en pantalla la descripción del vídeo como digo vamos a tener un enlace que no va a llevar hasta aquí una breve descripción diferentes imágenes como podremos añadirle jugarle de forma totalmente gratuita pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo próximo jueves nos llevará hasta aquí nos aparecerá un botoncito obtener le daremos a obtener nos lograremos en nuestra cuenta de piquen o bien crearemos una nueva cuenta y listo lo podremos añadir y jugar a él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós